Bueno, en esta sección lo que voy a tratar de hacer es un repaso del tema que estamos cubriendo, que es regresión lineal. Primero vamos a discutir el coeficiente de correlación y luego vamos a encontrar la línea de regresión lineal. Vamos a comenzar con la siguiente, ¿verdad? Vamos a hacer el diagrama de dispersión y la correlación lineal y más adelante vamos a hacer la línea de regresión y si me da tiempo le puedo explicar por eso qué es el coeficiente de determinación. Primero que todo, me encanta esta cita de Descartes que dice, cuando no están en nuestro poder de determinar que es cierto, vamos a seleccionar lo que es más probable. Y eso es algo importante porque eso es lo que nos dice la probabilidad. La probabilidad solamente nos dice cuál es la probabilidad de que ese evento ocurra. En regresión lineal, lo que estamos haciendo es cuál es la probabilidad de que dado yo tenga un valor X, nos dé esa Y. ¿Qué tan buena es esa predicción? Comenzamos con lo siguiente. Lo primero que vamos a hablar, ¿verdad? Es un diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión, ¿verdad? Es una gráfica en la cual los pares ordenados son dibujados en el plano cartesiano, ¿verdad? Con una variable, un valor de X que es independiente y una Y. Nosotros hacemos un diagrama de dispersión para ver si las variables están asociadas de manera lineal. Es bien importante que tenemos que comenzar haciendo hincapié en que para hacer regresión lineal y el coeficiente de correlación, tenemos que hablar, ¿verdad? De cosas que estén de forma de causa. Vamos a hablar aquí. De forma de causa. O sea, porque los variables se vean de manera asociada, no quiere decir que están de causa y de efecto. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es el diagrama de dispersión entre las dos variables. Dado que nosotros conozcamos que estas variables, ¿verdad? Estén asociadas en causa y efecto, y entonces vemos un patrón que aparenta ser lineal, entonces nosotros podemos calcular, ¿verdad? La línea de regresión lineal. Antes de hacer la línea de regresión lineal, nosotros queremos calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Y hay que hacer la aclaración que solamente estamos midiendo una asociación lineal. Las variables pueden estar asociadas de muchas otras maneras. Esta variable aquí puede ser, qué sé yo, horas de estudio, y esta es nota que saco. Y esas variables están asociadas de forma de causa y efecto, entonces yo puedo decir, pues a mayor horas de estudio, mejor nota obtengo. Las variables pueden estar asociadas de otras maneras. En este caso, estas variables están asociadas de forma cuadrática, de forma de parábola. Este diagrama de dispersión es bien importante porque este diagrama nos dice que esas variables no están asociadas de ninguna manera. Al no estar asociadas de ninguna manera, decimos que están de forma aleatoria, que no hay asociación. Este ejemplo es muy interesante cuando hacemos el diagrama de dispersión, porque la variable X nos dice las horas de entrenamiento que le doy a unos empleados, y la variable Y me está diciendo a mí, qué tantos errores cometen. Por lo tanto, a 10 horas cometen 80 errores, a 19.5 65 errores, y así sucesivamente hasta 80 horas que cometen 2 errores. Estas variables están asociadas de causa y efecto, por lo tanto, cuando hacemos el diagrama de dispersión, observamos que están asociadas de manera lineal en forma decreciente. Por lo tanto, a estas variables podemos nosotros encontrar el coeficiente de correlación lineal de Pearson, y también podemos encontrar la línea de regresión. Aquí tenemos otros ejemplos en los cuales vemos las asociaciones de estas variables. En este diagrama de dispersión, los puntos están más cerca de la línea, o sea que tiene una asociación más fuerte que esta de aquí, en cual los puntos están más lejos. Por lo tanto, esta asociación de aquí es más fuerte que esta. Bien importante que esto es una asociación perfecta, la cual no debemos esperar casi nunca. Es decir, si yo veo una variable que están así de manera casi perfecta, hay que verificar. Es probable que hayan cometido algún fraude o algo para que los datos se dan bien. Es decir, nosotros tenemos que esperar cierta variación por ahí. Puede estar bien pegadita, pero perfecta, hay que verificar. Aquí sería perfecta o creciente, aquí perfecta o decreciente, hay que tenerle cuidado, hay que observar los valores. Muy bien. En esta, ¿verdad? Aquí lo dibujaron de nuevo perfecto, lo cual ya les he dicho que hay que tener cuidado. En pocas ocasiones vamos a tener una asociación de causa y efecto perfecta. Debe haber variabilidad, debe moverse un poquitito por ahí. Esta es muy buena de manera decreciente. Y esta no hay ninguna asociación entre las variables. Muy bien. Nosotros, además de ver un diagrama de dispersión, queremos tomar en cuenta una medida. Y esa medida se llama el coeficiente de correlación lineal de Pearson. En este caso llaman la correlación muestral R, pero realmente el nombre correcto es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Ya habíamos dicho que tiene que ser lineal porque las variables están asociadas de manera lineal. Pueden estar asociadas de muchas otras maneras. O sea que esto mide solamente qué tan fuerte es la asociación lineal de esas dos variables. ¿Qué propiedades tiene el coeficiente de correlación lineal de Pearson? Pues tiene la siguiente. Es una medida que está entre menos uno y uno. Donde los signos nos dicen si es decreciente o creciente. Si la medida es negativa, la asociación es decreciente. Si la medida es positiva, la asociación es creciente. Mientras más cerca a uno, más fuerte de forma creciente es. Mientras más cerca a negativo uno, más fuerte de manera decreciente es. Por lo tanto, valores cercanos a cero, decimos que esas variables no están asociadas de forma lineal. No tienen, o de ninguna, una vez veamos el scatterplot. Pero por lo menos podemos garantizar que no están asociadas de manera lineal. Por lo tanto, un coeficiente de correlación lineal positivo nos dice que mientras X crece, Y crece. Un coeficiente de correlación lineal negativo nos dice que cuando Y crece, X crece, Y decrece. Esos valores van a estar entre uno y menos uno. Aquí voy a explicar sencillamente cuál es la fórmula. Voy a, con el dibujo voy a explicar primero y luego le digo la fórmula que es. En este caso tengo una fuerte correlación lineal creciente. Si yo no tengo idea de nada, nuestro estimado va a ser X barra para la X y Y barra para la X. O sea que toda mi estimación va a ser este punto que va a estar en la línea que es X barra, Y barra. Por lo tanto, como los puntos aquí se ven bien cercanos, esta asociación va a ser una fuerte asociación lineal creciente. Esta de aquí va a ser una asociación lineal decreciente bastante fuerte, pero comparando con esta es más débil. Porque estos puntos están más alejados de la línea. En este caso, observen que están, como el diagrama anterior, están completamente al azar. No hay ninguna asociación entre las variables. Ni lineal, ni cuadrática, ni estas variables no están asociadas. Por lo tanto, nosotros tenemos una idea de que X barra va a estimar los valores de X. Por lo tanto, si yo cojo el valor de X, le resto X barra, y entonces ese valor de X está asociado a una Y y le resto Y barra. Esa multiplicación me va a dar una idea de cuánto aporta. Y para que no, para dividir la escala, lo vamos a dividir entre la depresión estándar de X y la depresión estándar de Y. Es decir, le estamos haciendo una medida que sea sin unidades. Y esta es la fórmula bien importante que vamos a escribir acá. Es decir, el coeficiente de correlación Coeficiente Coeficiente de correlación Pues entonces vamos, es la siguiente. R va a ser 1 sobre N menos 1 ¿Verdad? Porque este es el mejor estimador, pedirle un grado de libertad por estar estimando De X menos X barra Lo vamos a multiplicar por el X está asociado a un Y por ese Y Le vamos a restar su Y barra Y para que no tenga unidades, se hay un y se le vamos a dividir entre la depresión estándar de X Y la depresión estándar de Y Y ese es el coeficiente de correlación Lineal Muestrar que es el mejor posible Que tenemos Esto es lo que vamos a estar haciendo ahora ¿Verdad? Vamos a calcular estos valores Para encontrar ese R Hay una medida ¿Verdad? Que se llama de computación Para hacerlo a mano Yo no lo voy a estar haciendo porque Ese valor Se utiliza cuando uno no tiene computadora Y nosotros tenemos Minitab Por lo tanto vamos a hacerlo nosotros Utilizando la fórmula original Los datos que voy a estar utilizando Con lo siguiente Estos X es el viento que hay Y es cuánta O sea cuánta arena se acumula Por lo tanto por un viento de 70 Hay 3 y así sucesivamente Y estos valores nosotros vamos a calcular El coeficiente de correlación Lineal de Pearson Yo voy a hacer la primer cálculo Y luego vamos a estar Resumiendo porque lo esperan ¿Ok? Es decir, vamos a hacer una tablita Ponemos aquí así X Que es 70 115 105 82 93 43 125 88 Para un Y Que es 3 45 45 21 7 16 62 y 12 Entonces aquí Tenemos que calcular X Menos X Barra Aquí Y Menos Y Barra Aquí X Menos X Barra Al cuadrado Aquí Y Menos Y Barra Al cuadrado Y aquí Vamos a hacer X Menos X Barra Por Y Menos Y Barra Todo esto Dividido entre la expresión estándar de X Y la expresión estándar de Y Para eso tenemos que comenzar Encontrando La desviación La desviación El promedio De las X Lo voy a escribir por aquí Para no pasar la página X Barra No es La suma de las X Entre N La suma de todas Estas valores Nos da 678 Y tenemos 7 valores Por lo tanto X Barra Va a ser 678 Dividido Entre 7 Y eso es 96.86 96.86 Y Barra Va a ser La suma de las Y Entre N La suma de todas estas Y Es 166 Entre 7 Por lo tanto Y Barra Va a ser 166 Dividido Entre 7 23.71 23.71 Ok Ahora El primer valor X Menos X Barra Quiere decir que eso es 70 Menos su promedio Que es 96.86 Y eso Nos va a dar Negativo 26.86 Ese es el primero El segundo Va a ser 3 Menos 23.71 Y eso va a ser Negativo 20.71 No se preocupen que tengo una tablita bien hecho Luego el próximo es el cuadrado de este Y el cuadrado de 26.86 Es 721 0.46 Y el cuadrado de 20.71 Es 428.9 Ok Voy a pasar a la tabla que tengo bien hecha para poder explicar todo mejor Ok Aquí tenemos esta tabla Y estas son las sumas Estas que están aquí son Las sumas de cada uno Lo que vamos a calcular ahora es lo siguiente Nosotros nos faltaría calcular la desviación estándar de X Y la desviación estándar de Y Pero la desviación estándar de X es la raíz cuadrada De X menos X barra al cuadrado Entre N menos 1 Entonces la desviación estándar de X Es la raíz cuadrada de la suma Completo aquí, ¿verdad? Dividiendo De la X menos X cuadrado entre N menos 1 La suma de X menos X cuadrado es 2.222.86 Y lo tenemos que dividir entre 6 que es 7 menos 1 Y esa Ese valor, ¿verdad? Esa desviación estándar de X Nos da, ¿verdad? Aproximadamente 19.25 Y lo mismo para la desviación estándar de Y Que va a ser la raíz De Y menos Y barra Al cuadrado entre N menos 1 La suma está de S de Y La suma de Y menos Y barra es 2.831 Con 43 Y lo dividimos entre 6 que es 7 menos 1 Y esa desviación nos da a nosotros 21.72 Quiero aclarar que en el video hay un error Escribí la fórmula más Y se me quedó sin un bolo de la suma Así que estoy añadiendo este pedacito Para que sigan viendo el video Pero que este peda La desviación estándar de X Es la raíz cuadrada de la suma De X menos X barra al cuadrado Entre N menos 1 Similarmente La desviación estándar de Y Es la raíz cuadrada de la suma De Y menos Y barra al cuadrado Entre N menos 1 Por lo tanto Este valor de 1.33 No es otra cosa Estoy hablando de este valor Que voy a Explicar aquí abajo con detalle Va a ser X menos X barra Que es negativo 26 Punto 86 Por Y menos Y barra Que es negativo 20 Punto 71 Dividido Entre La desviación estándar de X Que es 19 Punto 25 Por la desviación estándar de Y Que es 21 Punto 72 Y ese valor Nos va a dar 1.33 La suma de todos Estos valores No es otra cosa Que la suma De X menos X barra Por Y menos Y barra Entre S de X S de Y Es 5.69 Pero habíamos visto Que el R El coeficiente de correlación Lineal de Pearson Es 1 Sobre N menos 1 Por la suma De X menos X barra Por Y Menos Y barra Entre S de X Por S de Y Que no es otra cosa Que 1 entre 7 menos 1 Que es 6 Por la suma Que Perdón Aquí no es 6 Que es menos 1 7 menos 1 Que va a dar 6 Lo vamos a escribir ahora Por la suma Que es 5.69 Es decir Que esto es 5.69 Entre 6 Vamos a ver Cuanto nos da eso 5.2 5.2 6.69 Lo divido Entre 6 Y nos va a dar Más o menos .9 4.8 Y este es el R Y como está bien cercano a 1 Decimos que hay Una Fuerte Asociación Lineal Muy bien Ya tenemos El coeficiente De Correlación Lineal Ya nosotros Habíamos visto Que las variables Estaban asociadas De manera Lineal Vamos a Repasarlo de nuevo Si vemos el Scatterplot Aquí Vemos que las variables Están asociadas Fuertemente De forma Lineal Ahora vamos a pasar Yo lo voy a resumir Más rapidito Voy a poder dibujarlo Aquí A la ecuación De los mínimos Cuadrados Vamos a explicarlo Por aquí Para encontrar La ecuación La linea La línea Recta Por aquí Rapidito Muy bien Ahora lo que vamos a encontrar Es la línea Lo primero Que vamos a hablar Los mínimos cuadrados Los mínimos cuadrados Es lo que Lo que se utiliza Para encontrar la línea Y los mínimos cuadrados Lo que nos dice es Que nosotros queremos Encontrar la línea Que pasa por Entre medio De todos los puntos Cuya distancia La suma de esas distancias Es la menor posible Es decir Esta línea Es la menor Va a tener la distancia Menor posible Entre los puntos De todas las líneas Que usted pueda encontrar Por eso dice Las distancias al cuadrado Son mínimas Son los menores posibles Para encontrar Esa línea Para encontrar Beta Tenemos que usar Lo siguiente B Es igual Vamos a escribirlo aquí Yo quiero encontrar La siguiente línea Vamos a pasar A la página Donde puedo escribir Yo quiero encontrar La línea estimada Y estimado Va a ser A Más B Lo que acabo De presentar En la página anterior Es que para encontrar B No es otra cosa Que R Por la desviación Estándar de Y Entre la desviación Estándar de X Y para encontrar A No es otra cosa Que Y barra Menos B X barra Y esos valores Nos van a dar La línea mínima posible Que pasa Entre todos Acabamos de saber Que R Era .948 Y ese de Y Vamos a repasarlo Arriba S de Y Era 21.72 Y ese de X Vamos de nuevo 19.25 Nos hace falta X barra Y llevarla X barra Valor de X barra Lo tenemos por aquí Valor de X barra Lo tengo aquí 96.86 96.86 El valor de Y barra Es 23.31 Vamos aquí De nuevo X barra X barra 96.86 Y barra Es 23.31 Ya con todos Los valores En manos Yo puedo encontrar La ecuación De regresión Lineal Donde beta Es .948 Por S de Y Que es 21.72 Dividido entre S de X Que es 19.25 Ese valor Ese valor Nos va a dar Lo siguiente 21.72 Lo dividimos entre 19.25 Y eso Y eso lo multiplicamos Por .948 Eso nos da 1.07 1.07 1.07 Ahora A Va a ser Y barra Y barra Que es 23.31 Menos Aquí Beta Que ya sabemos Que es 1.07 Por X barra Que es 96.86 Vamos a ver Cuanto nos da Eso 96.86 Lo multiplicamos Por 1.07 1.07 186 1.07 Y entonces A 23 Le gestamos 23.31 Y eso nos da 80 Negativo Ola 33 Recuerden que Hemos redondeado Ahora cuando lo hagamos En Minitab Que todo esto Va a ser Súper Cómodo Hemos redondeado O sea que La ecuación De la línea Y Estimado Es Negativo 80 0.33 0.33 1.07 1.07 X Estos valores Van a cambiar Un poquito Principalmente este Porque hemos redondeado Eso es lo que vamos a hacer Ahora voy a Terminar En los últimos minutos Haciendo todo En Minitab Que es muy importante Que nosotros podamos hacer Todos estos cálculos En Minitab Porque eso nos va a permitir A nosotros En el examen Hacer las cosas Mucho más rápido Vamos ahora A introducir aquí En Minitab Ya hemos escrito Las variables X y Y Voy a resumir Todo lo que he hecho En Minitab Primero que todo Nosotros vamos a hacer Un diagrama De dispersión El diagrama de dispersión Nos va a permitir Ver si las variables Realmente están asociadas De manera lineal Hacemos Graph Scalib Simple La variable Y es Y ¿Verdad? Que es Acumulación de arena Y X es Viento Ok Y ahí vemos Que están asociadas De forma De la lineal Como por aquí Va a pasar la línea Que la vamos a encontrar Ahora Una vez ya yo veo Que las variables Están asociadas De manera lineal Que sé que están En causa y efecto Puedo calcular El coeficiente de correlación Lineal de dispersión Lo que hice a mano Ahora que nos cuyó Mucho tiempo Es para ilustrar Cómo se calcula Cuál es el poder De esa medida Esa medida nos dice Que esas variables Si están o no Asociadas de manera lineal O sea que para calcularlo En Minitab Es sumamente fácil Hacemos Stat Basic Statistic Correlation Y cogemos las variables Que queremos Verificar si están asociadas A X y Y El orden no importa Porque estamos mirando La asociación de ellas dos Y aquí obtenemos El valor Que ahorita habíamos obtenido Habíamos perdido una cifra Ahora ya tenía Punto 948 Porque había redondeado Para simplificar O sea que hay una fuerte Asociación lineal Entre las variables Por último Puedo encontrar el modelo Para encontrar el modelo Hacemos Stat Regression Period line plot Me va a dar la línea Y me va a dar la ecuación O sea que hacemos No redondea Y esa es la línea Que uno quiere Para que uno quiere Esa línea Uno quiere esa línea Para poder predecir Si hay 100 Que valor va a ser ese Y eso lo hacemos Simplemente evaluando La línea que tenemos ¿Verdad? Actualmente Hemos dicho que Y Voy aquí a Volver a traer la pantalla De Minitab ¿Verdad? Y es igual a Negativo 79 Punto 98 Y igual a Negativo 79 Punto 98 Más 1.071 X Vamos aquí A Perdón Vamos aquí a subir Porque ya por Tengo espacio En mi pizarra electrónica O sea mi modelo Termino por Minitab Y Estimado Es negativo 79 Punto 90 Más 1.071 X Por lo tanto Si X vale 100 Yo quiero estimar Cuanto es Y Simplemente Sustituimos Negativo 79 Punto 90 Más 1.71 Por 100 Y eso me va a decir Cuánta Si la velocidad del viento Es 100 Cuánta velocidad Cuánta 100 100 Por 1.071 Y le restamos 79 Punto 90 Y estimamos Que va a haber 27 Punto 2 De arena Bien Y me queda Una última cosa Para terminar El coeficiente De determinación Me va a decir Cuánta Variabilidad Explica el modelo Y el coeficiente De determinación El R cuadrado Es simplemente Nuestro R Que era Punto 949 Hacerlo en la computadora Al cuadrado Y eso lo tenemos Aquí El R cuadrado Es 90 O sea que Si nosotros cuadramos Ese valor Me va a dar Punto 90 ¿Qué quiere decir Punto 90? Que nuestra línea Que está aquí Y con eso finalizo El video Nuestra línea Es capaz de explicar El 90% De toda la variabilidad Pero ¿Verdad? Que con todo esto Pues tenga un buen resumen De los temas Que estamos cubriendo Muchas gracias